¿Cuál es la mejor dosis de sildenafilo y talafilo? Aquí te lo cuento. El sildenafilo y el talafilo son moléculas diseñadas para la disfunción eréctil, la impotencia sexual masculina. Y lo que debemos recordar de estas sustancias es que son medicamentos que van a facilitar, que van a favorecer la erección, pero que no producen la erección de manera inmediata. Debe existir un adecuado estímulo sexual, una erotización. Adicionalmente a ello, dependiendo el tipo de molécula, el grado de absorción por el organismo va a ser diferente. Usualmente el sildenafilo se absorbe más rápido que el talafilo, por lo que si estás pensando en tomar sildenafilo con una hora antes de la actividad sexual, es más que suficiente para que haya un buen nivel en sangre de la sustancia y haga su efecto. El de facilitar la erección. En cambio, en el caso del talafilo, podrían ser necesarias unas dos o tres horas adicionales. ¿Cómo decidir cuál es la mejor dosis de ambas moléculas? Es muchas veces una cuestión de ensayo y error. Los médicos denominamos a esto dosificación o titulación de la dosis. Y ello significa que uno va a utilizar la dosis más adecuada para cada paciente. Por ejemplo, podemos comenzar con un sildenafilo de 50 miligramos y si vemos que con esta dosis el paciente logra una buena erección, la mantenemos por un tiempo y posteriormente podemos disminuir la dosis a 25 miligramos. La intención es de utilizar la menor cantidad de medicamento que logre el mejor efecto. Esto es una cuestión de ensayo y de error y es por eso que estas medicinas deben siempre estar en su uso acompañada por un médico. Ya lo sabes entonces, talafilo y sildenafilo se pueden medicar al inicio con una dosis plena que van a ayudarte a mejorar tu desempeño sexual, pero esa dosis la podemos ir adecuando y habituando siempre a menor para que logres el efecto de una mejor potencia sexual y un mejor desempeño con tu pareja. Si te gustó el vídeo, no dudes en compartirlo. Nos vemos. ¡Gracias!